Muchas gracias, presidente. Bienvenidos, señor ministro, y darle la buena enhorabuena por el nombramiento y desearle la mejor gestión posible, porque redundará en beneficio de todos. Ojalá podamos seguir manteniendo una relación fluida como la que manteníamos con el anterior ministro, porque yo creo que redunda en el beneficio de todos. Bueno, usted ha hecho un análisis, o sea, ha hecho una presentación un poco extraña, porque ha hecho un análisis poniendo en valor los distintos elementos en positivo de estos años de crecimiento económico, y ha pasado al final muy rápido, muy rápido, muy rápido, por los principales problemas que justifican en gran parte los problemas que pueden venir a continuación. Y para verlo, solo hay que irse un poco al cuadro macro que presentaban ustedes el otro día, la presentación de presupuestos, donde empieza a manifestarse un ligero desaceleramiento de la economía española. Un desaceleramiento que pone de manifiesto, incluso el informe de la Comisión Europea de hace unas semanas del semestre europeo, y donde pone de manifiesto que hay elementos que, que en la medida en que no se ha producido ningún tipo de reforma, y hay elementos en la medida que van a dejar de estar presentes con un impacto positivo sobre la economía española, pues pone, eleva el grado de riesgo y de vulnerabilidad de la economía española. Si nos vamos a ese cuadro macro, lo que vemos es que el peso de la demanda interna empieza a caer de forma significativa en todos los distintos componentes, y especialmente en uno, que ha sido el motor de la recuperación de la economía española en estos años, que no ha sido precisamente el tema de las exportaciones, que luego hablaremos a continuación, a pesar de que ha tenido un componente de una aportación positiva, indudable e innegable, pero que ha sido el consumo interno. Bueno, volvemos a tener, en el año 2017, a las familias recurriendo al endeudamiento, por primera vez desde que se inicia la crisis. Volvemos, tenemos en estos momentos que la renta disponible bruta real de los hogares está creciendo de forma significativa por debajo de la tasa de crecimiento del PIB. Y eso marca algo que usted sabe perfectamente y que se lo ha puesto de manifiesto ese informe del semestre europeo, que es que el patrón de crecimiento no es indisociable del patrón de distribución y redistribución de la economía española, y que las vulnerabilidades en el ámbito distributivo y redistributivo ponen en riesgo la potencia del patrón de crecimiento que tenemos en estos momentos. Usted ha dicho que va a mantener la misma posición y la misma línea política de política económica que el anterior ministro. Ya le han resaltado, le han reseñado, que eso no supone un gran aporte en términos de saber cuál va a ser su política. Hay otro elemento en el que ustedes también coinciden en negar la importancia de los vientos de cola que ha tenido este país, que yo no sé por qué se obcecan en negarlos cuando hasta el propio Banco de España los ha reconocido y los ha cuantificado, y no pasa nada por decir que, bueno, pues que no hemos beneficiado de forma positiva por las especiales características de nuestra economía, nos hemos beneficiado de forma positiva más que otras de esos vientos de cola de la economía española. Pero que el incremento en los precios del petróleo, que aparece recogido en el cuadro macro, que empieza a ser un repunte importante, y eso va a tener impacto sobre el saldo exterior y va a tener impacto sobre la estructura de costes de nuestra economía, que apenas se ha visto afectada en nada en términos de diversificación energética. El impacto que la desigual distribución de la renta y la desigualdad en la distribución de la renta va a tener, y está teniendo, empieza a tener ya, sobre el consumo interno. La mejor política social no es crear empleo. Dejen de repetir eso. ¿Que el empleo es importante en la distribución primaria de la renta? Evidentemente. Nadie lo discute. Pero eso no es una política social. ¿Que la pérdida de empleo tiene un impacto sobre la capacidad del consumo interno? Evidentemente. Pero la mejor política social no pasa necesariamente por exclusivamente la creación de empleo. Sobre todo si se tiene en cuenta el tipo de empleo que se está creando. Que, de nuevo, la Comisión Europea pone la nota negativa sobre la economía española. Ni el nivel de crecimiento de la contratación indefinida es tan significativo. Ni el concepto de contrato indefinido es ya relevante, cuando el 40% de los contratos indefinidos que se firman en este país apenas llega a un año de vida. Con lo cual, lo de indefinido se queda bastante en el aire. Y cuando tenemos un problema de uso y abuso de la temporalidad en la contratación, que se constituye, además, y lo resalta la Comisión Europea, como un elemento determinante de la desigualdad en la distribución de la renta y de la polarización en los ingresos. De manera que hay políticas sociales que permiten corregir esa desigualdad estructural en la distribución de la renta. Y hay que apostar por políticas de empleo que generen –eso ya no entra dentro de su ámbito de competencia, pero no puedo evitar decirlo– y hay que apostar por políticas de empleo que generen un empleo de mayor calidad. Seguimos viendo elementos preocupantes en términos de la excesiva vulnerabilidad de la economía española en términos del endeudamiento público. Y no ha dicho absolutamente nada. Entiendo que lo confía todo al crecimiento del producto y a que el peso vaya mermando. Pero me parece que algo deberíamos oír al respecto cuando el nivel de endeudamiento de la economía española casi llega al 100%. Decir que el patrón de crecimiento ha cambiado es un poco excesivo. Es decir, que llevamos unos años en los que, por una serie de circunstancias, el patrón se ha equilibrado, no se lo discuto. Pero que ha cambiado de forma significativa, yo creo que hay que esperar. Hay que ser un poco más prudente para poder ver si eso ha ocurrido o no así. Porque eso que usted llama la economía de la competitividad se está sustentando esencialmente en una competitividad basada en la contención salarial, en la devaluación salarial. Fíjese, los salarios reales en España siguen en 2017 por un 4,4% por debajo de los del año 2014. Eso significa esencialmente que no se está trasladando a todos los factores de la producción en los mismos términos las ventajas del crecimiento económico. Luego hay otro elemento que me parece significativo resaltar y es la fortaleza de las exportaciones. Porque ahí lo que nos encontramos… Por cierto, busque algún criterio político o económico para justificar que la conferencia sobre empresas exportadoras sea en Zaragoza y no simplemente porque nació usted allí. Me parece muy… O sea, cada uno nace donde puede, pero a la hora de buscar argumentos políticos para tomar una decisión donde se celebra una conferencia, pues igual hay que buscar alguno un poco más sofisticado. La mayor parte de las exportaciones realizadas por la industria española lo vienen haciendo las filiales de compañías extranjeras. En concreto, el 56,5% a lo largo del periodo de recuperación. En sectores… Y en algunos sectores llega casi el 90%, como en la industria del transporte o en la industria química y farmacéutica, que son algunos de los sectores que más han contribuido al avance de las exportaciones, pero que están dominados esencialmente por empresas que no son españolas. Hay muchas empresas españolas haciendo esfuerzos hacia la exportación, pero el grueso no corresponde a las empresas españolas. Y el elemento de competitividad nuevamente aparece en el ámbito de los salarios. Nos preocupa el que apenas ha dicho nada sobre la industria. Seguimos sin saber si la mejor política industrial es la que no existe o si realmente van a hacer ustedes una apuesta, o va a hacer usted, ahora que le corresponde la dirección del ministerio, va a hacer alguna, efectivamente, alguna apuesta efectiva por una política industrial y de reindustrialización de este país que, efectivamente, apueste por mejorar la competitividad de una forma estructural y no simplemente a través de las reducciones salariales, le animo a que haga un mayor esfuerzo en la ejecución presupuestaria de las partidas de su ministerio, que está significativamente por debajo de la media de ejecución de todos los ministerios del Gobierno, tanto en términos de inversiones reales como en la mayor parte de los programas. No es ya que el señor Montoro se cebe especialmente con el Ministerio de Economía, sino que el grado de ejecución de las partidas deja bastante que desear. Y luego hay otro elemento que ha pasado usted por ellos, que ha sido la deuda pública, que ha pasado de forma muy rápida, la deuda privada, que no dice apenas nada de cómo se pretende enfrentar el problema que sigue manteniéndose y que vuelve a aparecer en este último año en términos de la vuelta a la necesidad de financiación de las familias, y no dice nada apenas de cómo mejorar la productividad, más que tratar de reforzar la innovación y el desarrollo en el ámbito público y mejorar los canales de transmisión hacia el ámbito privado. Y para concluir, para no acabar con la paciencia del presidente, la cuestión de la concentración bancaria a mí me parece fundamental. Este proceso se ha saldado con un grado de concentración bancaria que no tiene Parangón Euro-Europa. Cinco entidades concentran casi el 75% de los activos financieros que se manejan en este país, con el agravante, además, de que esa concentración se estimuló mucho más con la compra ventajosa del Banco Popular por el Banco Santander, con un horizonte judicial de judicialización de la resolución del Banco Popular, que le va a corresponder gestionar a usted la medida de lo posible, y que nos parece y que le rogaría que nos hiciera algún tipo de consideración al respecto, porque son muchas las personas y las familias afectadas por ese proceso de resolución. Y, por último, y también en términos directos, ¿cuál es su agenda en relación con la privatización de Bankia? ¿Va a escucharnos y a tratar de paralizarla o va a seguir haciendo oídos sordos a la necesidad de una banca pública que le permitiera mejorar la financiación a la pequeña y mediana empresa y, al mismo tiempo, mejorar las condiciones de exclusión financiera que sufren ya colectivos muy amplios en este país y no solo en el mundo rural? Muchas gracias y le reitero de nuevo mis mejores deseos.